Eso es lo que le diría yo a los electores de Izquierda Unida, que lo piensen muy seriamente. Eso por la izquierda, pero por la derecha, ¿no tiene usted el sentimiento quizá de que en el esfuerzo de modernizar la derecha, o de civilizar la derecha, o de moderar la derecha, José María Aznar ha ido yéndose hacia el centro con notable éxito, al parecer, de luego, por las encuestas, y sin embargo, claro, le ha quitado parte de su programa, o de sus referentes políticos de centro izquierda, por ejemplo, he visto el programa del Partido Popular, pues la mili, van, pero más deprisa que ustedes, en lo de la mili, dicen que son seis meses, 30.000 pelas, tal. Nosotros la llevamos de 18 a 9 meses. Bueno, pues ellos van más para allá. No, claro. Y en el aborto, por ejemplo, ellos no piensan cambiar la ley del aborto. Porque esto se convierte en una subasta, pero no... Y hasta se hace fotos con Alberti, es decir, que su referencia es de izquierda y de la... Explíqueme eso. Vamos a ver, aparte de los bailes de disfraces, que son muy significativos, es verdad que al mismo tiempo que el señor Aznar se hace una foto con Alberti, aunque tenga que comprar los libros por la mañana para conocer los títulos, pero, en fin, aunque ocurra eso, al mismo tiempo, un alcalde suyo en la provincia de Málaga dice que no le pondrá nunca una calle a Pablo Picasso porque era comunista y antifranquista, al mismo tiempo. Por consiguiente, aquí estamos viendo algunos bailes de disfraces muy significativos. Claro que es verdad que incluso imita los gestos. Es verdad que esto es así, pero vuelvo a repetirle lo que le he dicho casi al comienzo de esa entrevista. Sería mucho más fácil que confrontáramos las opiniones en torno a esta mesa. Sería más esclarecedor para los ciudadanos, porque si hubiera gobernado el Partido Popular, no habría habido ni siquiera ley del divorcio. Le estoy diciendo que la ley del divorcio, además, la hizo el gobierno de UCD, la presentó Paco Fernández Ordoñe, del que siempre tengo un recuerdo emocionado. Un hombre de centro izquierda, moderado, un hombre de progreso, presentó la ley del divorcio y votaron en contra los del PP, entonces se llamaban Alianza Popular. Votaron en contra de la ley de interrupción del embarazo. Yo he dicho siempre que yo no llevaré nunca a una mujer por abortar a la cárcel, que incluso en los casos no previstos en la ley, si me llega una petición de indulto, la mandaré a su casa. Y eso no hubiera ocurrido si la derecha hubiera gobernado. Votaron en contra de todas las leyes educativas. Claro que ahora dicen que la generación de jóvenes es la generación más formada de España, porque le han dicho que digan eso, porque si no, no pueden captar ese voto. Por tanto, hay una gran operación de disimulo. Hay alguien que pueda creer, no sería ni siquiera lógico, que la derecha española ha desaparecido. Sería absurdo. ¿Y dónde está la extrema derecha, señor González? Está completamente detrás del PP en este momento, claro, oculta. Yo no quiero citar nombres porque siempre es molesto, pero está oculta detrás del Partido Popular. Por eso el Partido Popular no hace explícito un programa, porque sabe que no puede atender a ese espectro de exigencia, a ese conglomerado de exigencia que se le van a plantear. Este es el problema. Por eso hay un programa oculto del PP. Y claro que lo dicen algunos, dice que hay que eliminar las pensiones no contributivas. Y cuando lo dice eso, algún exponente de la derecha le dice, cállate hasta el día 4, por favor, no sigas hablando. Cuando ayer hablaba del temor a ese retroceso, a esa marcha atrás, que decía el presidente Chávez en Andalucía, con usted en el mítin, pensaba en algún caso, después de los 20 años, yo he visto que hay muchas historias de la transición, muchas memorias de estos 20 años desde la muerte del dictador, de Francisco Franco, el 20N del 95, ha cumplido los 20 años. ¿Tiene acaso una cierta nostalgia por el franquismo? Uno de los que apoya al Partido Popular, creo que ha sido Rafael, el cantante, que reivindicaba esa figura. Yo soy respetuoso incluso con la gente que hace esa reivindicación, porque no es solo Rafael, hay más gente que está en esa actitud, como es lógico. Pero yo creo que, yo no estoy hablando de un retroceso hacia el franquismo, sería ridículo. Este no es el problema. Lo que yo quiero decir sobre todo a los ciudadanos, y se lo digo además sin dramatizarlo, lo que querría decirles es que no me perdonaría no decir que a mí me parece que un gobierno de la derecha en España va a suponer una regresión importante en materias que a mí me parecen fundamentales. ¿En la del Estado del Bienestar? Desde luego desde la tolerancia al Estado del Bienestar. Yo creo que nunca se ha hecho por parte de la derecha un impulso de modernización de España. Y si me lo permiten también, tengo dudas de que sean capaces de discutir un presupuesto de la Unión Europea para sacar lo que los intereses de España necesitan. Cuando discutíamos el último, criticaron esa dureza con la que yo estaba intentando conseguir solidaridad para mi país, que se traduce después en carretera. Que era pedigüeño, ¿no? Eso es. Fue cuando me dijeron que era un pedigüeño. Y ese teletipo no solo lo recibí yo, que tenía bloqueada la reunión porque no llegábamos a un acuerdo sobre lo que necesitábamos nosotros como país. Lo recibieron todos los jefes de gobiernos que había allí. ¿Cómo poder confiar en que nos van a representar defendiendo claramente los intereses? Los intereses de nuestro país. La verdad es que no podemos tener confianza en eso. Y lo que no me perdonaría es que dentro de dos años, mucha gente desde el centro hasta la izquierda, que de buena fe están encarando el 3 de marzo, me dijeran, bueno, ¿y usted por qué no nos dijo que podría haber consecuencias de esta naturaleza? Yo no quiero asumir esa responsabilidad, que no me pidan cuenta. Digo, ¿puede haber un retroceso? Estoy seguro de que va a haber un retroceso. ¿Queremos que haya un retroceso? Pues tengamos absoluta libertad para votar, que nadie sienta ningún miedo, pero nada de lo que se ha conseguido. Por ejemplo, se está privatizando la sanidad en la comunidad valenciana y hace ocho meses que llegaron, igual que están privatizando la educación. Si quieren que esto sea así, pues benditos sean. Los ciudadanos son libres en una sociedad democrática, pero nada de lo que se ha conseguido es irreversible. ¿Es posible, por ejemplo, que el día 4, después del día 3, que el Partido Popular puede llegar a algún tipo de aproximación con Izquierda Unida? ¿Ve alguna vía, como lo que ha pasado en Andalucía? ¿Eso es posible? Según dicen los críticos. Algunos de ellos sí lo han dicho, algunos del Partido Popular sí lo han dicho, que se podrían entender mejor con Izquierda Unida. Anguita dijo anoche que no había posibilidad ninguna. Sí, ya, claro. De ninguna manera. Y lo comprendo, además, no puede decir otra cosa Anguita ante su electorado, independientemente de que hayan votado 400 veces con el PP en Andalucía. Pero si eso abrieta la esperanza, llegó a acuerdo con usted. Sí, sí, sí. Porque estamos en elecciones, pero claro, durante 3 años han hecho lo contrario en el Parlamento, han votado mucho más con el Partido Popular que con nosotros, y en Andalucía también. En Andalucía, que no tenían ninguna excusa, han votado, repito, 400 veces juntos. Esta es la realidad. No la realidad que aparece en la campaña electoral, sino la realidad que hemos vivido. Por eso es verdad que yo algunas veces reflexiono, y cuando veo el cartel por ahí de Izquierda Unida decide, pienso, efectivamente decide el día 3 de marzo, el votante de Izquierda Unida decide el día 3 de marzo, y decide si gana el Partido Socialista o gana ANAR. No hay otra posibilidad. Es la derecha frente a la izquierda o, digamos, los conservadores frente a los progresistas, o sea, el abanico ahí es más amplio.